Te pueden jurar Fortuna y algo más Te pueden bajar Las estrellas de verdad Puedes comparar Que al fin y al cabo Te enguelas Pues como yo Nadie te puede amar igual El mejor El que está hecho a la medida De tu amor El que ha viajado palmo a palmo Por tu cuerpo Quien por derecho Conquistó tu corazón El mejor El mejor Porque no existe Quien te ame como yo Porque mis labios Están hechos a tus besos Y en tu mirada Y en tu mirada He podido ver Que soy El mejor ¿Cómo la ves? ¿Verdad que sí? Es la remoción Te prometerán Cosas cuando yo no esté Te deslumbrarán Te deslumbrarán Con palabras de papel Que se quemarán Apenas roce yo tu piel Porque sabes bien Que yo he nacido Para ser El mejor El mejor El mejor El que está hecho a la medida De tu amor El que ha viajado palmo a palmo Por tu cuerpo Y el con derecho Conquistó tu corazón El mejor El mejor Porque no existe Porque no existe Quien te ame como yo Porque mis labios Están hechos A tus besos Y en tu mirada He podido ver Que soy El mejor 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 El mejor